Vía redes sociales se inició una campaña para localizar a adultos de 72 años y a una semana de su desaparición, familia residente de Reynosa mantiene búsqueda desesperada. Fue el pasado 27 de enero que se tuvo el último contacto con Francisco Antonio González Ramos, quien se comunicó con su esposa solicitándole un monto de 7 mil pesos y la documentación de la camioneta Equinox que conducía. Esto presuntamente tras ser detenido en un retén de federales, hechos ocurridos cerca de las 23 horas en la colonia Las Fuentes. Palabras textuales de él era que lo habían detenido la Policía Federal y que le pedían los papeles de la camioneta que él conducía. Acto seguido le pasó el teléfono a aparentemente la persona que lo tenía detenida. Este le dijo a mamá que quería el título y la factura y los 7 mil pesos, a lo que mamá le dijo que ella solamente contaba con 2 mil pesos en la casa. La instrucción fue dejar las cosas en una bolsa al exterior de la vivienda que minutos después pasaron a recoger y desde entonces solo se han recibido llamadas de extorsión. La conversación dice que la debe haber cortado a las 12.05 y como a los 4 o 5 minutos ella se metió, se quedó viendo por una ventana, vio pasar a una persona corriendo, agarró la bolsa y se fue. Ella pues quedó esperando a que regresara mi señor padre y como a las 2 de la mañana se comunicó conmigo porque pues ya se lo hizo mucho. O sea, ella tenía la esperanza de lo que le habían dicho, o sea, llegando te lo regresamos. Vio que no regresó, ya me marcó y pues hemos iniciado la búsqueda. Y aunque la unidad motriz fue localizada el pasado lunes, en la zona ribereña cerca de la estación Ansaldúas, no existe rastro de don Francisco. Me dicen que fue en la estación Ansaldúas, creo que para la ribereña, pasando los cabazos es lo que me han dicho, que ahí fue donde fue localizada la camioneta y que pues todavía están buscando en las zonas aledancias. ¿Hay algún indicio que hayan encontrado en la camioneta? No, hasta ahorita no. O sea, no me han informado de nada, o sea, nomás nos informaron que había aparecido la camioneta. Yo ayer vine a poner otra declaratoria. Responsables de la agencia antisecuestros informaron que en base con la denuncia interpuesta el pasado 28 de enero, se entabló la investigación y búsqueda por diversos puntos de la ciudad. Para Telediario, Maritza Rubalcaba.